Vamos por un octubre patriota, porque juntos en las calles ganamos el rechazo, y juntos defenderemos el resultado, no a la cocina política de Macaya y compañía. Chile Vamos no tiene mandato del rechazo. La constitución y el artículo 142 consagran la nación. Los medios de comunicación protegen la casta política, pero es el poder ciudadano el único que evitará otra estafa al pueblo en Chile, como la del 2019. Todos a las calles este sábado 1 de octubre, a las 11 horas, en la Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, Metro Inés de Suárez.